ah tangos compuso un disco de tangos en serio con los tres grabamos y daniel que o sea se dio cuenta después de estar tratando ocho años de currar la onda de curia música hipnótica radio sin locke aguante el tango ahora qué hace y por salud me dice mira que tiene buenas letras este se llama viejo verde de purrete de purrete fuiste un niño muy mimado hijo único y de familia bien existe sano sin problemas y las niñas se regalaban para subirse a tu tren pero jamás te viste bola suficiente para tenerlas en tu agenda de varón y ahora sos viejo viejo con plata y en ese tren vos sos el último varón viejo verde las niñas es tu pasión tus romances van a llevarte al cajón te gustan las jovencitas los pibes las ovejitas sos un viejo parrón si elegiste lo prohibido no está todo decidido la iglesia te condenó y si te queda alguna duda si te queda alguna duda ojo no joro y joro en los bosques en los bosques de palermo te encontraron con aquella muchachita liberal tu viejita y con apenas quince años que te hicieron el bolsillo manosear cuando ayuntas te pidió los documentos tu pasado dijo basta se acabó vos sos un viejo no te arrepientas porque hay montones que son más viejos que vos viejo verde las niñas es tu pasión tu romance van a llevarte al cajón te gusta la jovencita los pibes le pita sos un viejo bufaro nope si elegiste lo prohibido no está todo decidido la iglesia te condenó y si te queda alguna duda si te queda alguna duda qué te aplauda con pero jajajaja $